Confiaba mucho en mí y deseaba eso que, yo pienso que tuve ese pálpito porque deseaba tanto de esto y nunca pensé como que ya es para mí, así no, sino como que puede ser para mí. Pienso de que lo que es para ti es para ti y lo que no, no. Y si Dios me puso en este camino, esto es para mí y lo voy a hacer de la mejor manera. Soy vicepresidenta de una fundación llamada Sacando Sonrisas, que de hecho de ahí partió el escoger mi proyecto con belleza. Con belleza. ¿Con propósito? Sí, porque realmente vi la necesidad y como dije en mi entrevista, lamentablemente le pasa a las personas de bajos recursos estas enfermedades y sí, es muy penoso y hay que ser muy fuerte. Yo soy una persona muy sensible y me afecta mucho ver a esas personas, pero está la satisfacción de poder ayudar. Desde que tenía 13, 14 años estuve en una fundación llamada Fortaleza del Nuevo Siglo, donde habíamos jóvenes que ayudábamos, qué sé yo, convíveres a los barrios más vulnerables de Puerto Bolívar y machano. Mi compromiso desde ahora en adelante es superar las expectativas que tiene el Ecuador en mí, porque si tú recuerdas, Camila ya estuvo en un top 20, entonces nosotros tenemos que superar eso, esas son las expectativas y ese es mi reto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.